Hola amigos, vamos a hablar de un cuadro, se llama Las postrimerías del rey San Fernando y es de un pintor sevillano llamado Virgilio Metoni. Este cuadro para mí es interesante por varios factores. Es un cuadro que se encuentra en el Alcázar de Sevilla, uno de los lugares más visitados de la ciudad. Es un cuadro que trata sobre la vida, un episodio de la vida del rey Fernando III en el siglo XIII y este es un personaje importantísimo para Sevilla. Marcó el final de una era y el principio de otra. El cuadro por otro lado es muy grande, mide siete metros y medio por cuatro metros, lo que hace un total de unos 30 metros cuadrados y este tamaño realmente impresiona y llama la atención. Cuando la gente pasa por allí me suele preguntar ¿y este cuadro tan grande con tanta gente qué es? Así que vamos a pasar a describirlo. Al entrar en el patio de la Montería, en el Alcázar, hacia la derecha está el acceso a la casa de la contratación. Allí en la sala primera vemos sobre unos bancos también a mano derecha el gran cuadro de Virgilio Metoni. El rey, es el rey Fernando, está moribundo en un primer plano en la zona izquierda. Lleva una camisa blanca y alrededor del cuello lleva una cuerda. Parece que fue arcado, pero no. La cuerda es un signo de humildad del personaje. Lleva los brazos en cruz como Cristo y lo sostiene en dos frailes. Abandonado también los símbolos del poder, la corona, el cetro y la espada. En el otro lado de la pintura hay un sacerdote que es el arzobispo don Remondo que le ofrece la última comunión. La escena tiene lugar tal como la cuenta el rey Alfonso X el Sabio en su crónica de España. En la parte del fondo hay otra serie de personajes que son los infantes. Está Alfonso, que sería el futuro rey Alfonso X el Sabio, Felipe Juan y Leonor cubierto por un velo. También al fondo, detrás de un arco polilobulado, se encuentra una pequeña imagen de la Virgen de las Batallas. Según la tradición, esta escultura acompañaba siempre al rey San Fernando en el arnés de su caballo y era la Virgen quien le ayudaba a ganar las batallas contra los musulmanes. Al otro lado también de la pintura, echada sobre unos cojines, está la reina Juana de Pontier, que fue la segunda esposa de San Fernando. El cuadro es religioso por su temática. Es un cuadro también, digamos, romántico por la época en que fue pintado, el siglo XIX, y por el personaje legendario que nos muestra. Y por último es un cuadro historicista, porque refleja un hecho histórico que ha acontecido precisamente en estas estancias del Alcázar el día 30 de mayo de 1252, hace ahora exactamente 768 años. Así lo contó su hijo Alfonso X el Sabio en la Crónica de España. Y en cuanto al autor, ¿quién fue este Virgilio Mattoni? A pesar de que parece un hombre italiano, Virgilio Mattoni fue un pintor sevillano de final del siglo XIX y principios del XX. Murió en 1923, a la edad de 80 años. Fue contemporáneo de Sorolla, Gonzalo Bilbao, José Villegas o Mariano Frutuni. Mattoni vivió y trabajó toda su vida en el barrio Santa Cruz o en sus cercanías. Tuvo taller en la calle Cruces, en el patio Banderas, también en el mismo Alcázar de Sevilla o en el Palacio de Sant Elmo, entonces residencia de los duques de Montpensier. Este cuadro lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes y consiguió una medalla además de muy buenas críticas. Con él quiso hacer un homenaje a la historia de España y de Sevilla y a uno de sus protagonistas, el rey Fernando III, que fue el cauno de las coronas de Castilla y León, por herencia León de su padre, Alfonso IX, y Castilla de su madre, Berenguela. Y en el lado que nos toca fue el rey conquistador de Sevilla en 1248. Con ellos Fernando acabó con más de 500 años de dominio musulmán e inauguró una nueva era para la ciudad. Sevilla sería desde entonces el lugar principal de residencia de este rey guerrero, pero no por mucho tiempo. Cuatro años más tarde murió de muerte natural a la edad de 51 años. Es el momento que refleja nuestro pintor Matoni en el cuadro del Alcázar. Su fama de santidad y el hecho milagroso de que su cuerpo se encontrara incorrupto siglos después de su muerte llevó a su canonización en 1671, pasando a ser conocido como San Fernando, declarado entonces patrón de Sevilla. Pero ese es otro capítulo de la historia.